El mundo con las manos arriba Para toda la gente de Sudamérica ¡Sí, señor! ¡Ahora sí cantamos! ¡Sí, señor! Y no mi casa ¡No! ¡No, no! Y no mi casa ¡Señalando! Así te digo a ti Así te he dicho a él ¡No, no, no! Y no mi casa Así te digo a ti Así te he dicho a él ¡No, no, no! Y no mi casa ¡Eso sí! ¡No! ¡Tenimiento! Y no quiero casarme ¿Por qué? Los varones Son dos inquietos No es lo que piensas, Laurita ¿Y quién no ha llorado? ¿Y quién no ha sufrido? ¿Qué dice la gente de Juliaca? ¡No, no! Y no mi casa No, señor Y no mi casa Así te digo a ti Así te he dicho a él No, 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 no Y no mi casa Así te digo a ti Así te he dicho a él No, no, no Y no mi casa ¿Y dónde están las mujeres que no quieren casarse? Yo quiero que levanten los bracitos arriba ¡Arriba, arriba! ¡Y las palmas ¡Arriba! ¡Y los brazos ¡Arriba! ¡Y las palmas ¡Arriba! Una vuertecita a las sonidas ¡Ey! Y una vuertecita a las sonidas ¡Así! 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 No, no, no No mi casa No, no, no No, señor Y no mi casa ¡Hasta vos a él! Así te digo a ti Así le he dicho a él No, no, no Y no mi casa Así le he dicho a él No, no, no Y no mi casa Y siempre ¡Ganza por la introducción es internacional! ¡Ferio González! ¡Baitaremos, gozaremos, gozaremos, ¡Baitaremos! ¡Y los taqueros! ¡De Peter! ¡Puta azul! ¡Sí, señor! ¡Eso sí! ¡Dáigalo! ¡Así! ¡Sí, sí! ¡ forward! ¡Les pryces! ¡Eso sí! ¡Ale ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!